Hemos perdido los sembrillos, las heladas, por ejemplo, a consecuencia de las heladas. Hemos requerido muchas necesidades para decirle al señor ministro que nos atiende las necesidades para nuestras comunidades. Pero lamentablemente han hecho caso a mí. ¿Qué vamos a hacer acá con sus acompañantes o como quiere decir los payasos? No hay que hacer nada. Hemos querido, o yo he querido principalmente, escuchar a él. Que nos escuche a él. ¿Ni siquiera se ha dirigido a ustedes? ¿Escucharos un momento de las grandes necesidades que tienen? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Hoy he querido hablar acá para todos. ¿Te van a apagar el micro? Me van a apagar el micro, pero lamentablemente es así. Pero, a ver, ¿usted representa a una de las comunidades campesinas más grandes que hay acá en la región Ancash, en la sierra? Exactamente, Uy. Yo represento, mi persona representa a una de las comunidades más grandes de nuestra región Ancash. ¿Cómo se llama la comunidad? Más de 900 comuneros. ¿Cómo se llama la comunidad? La comunidad campesina de Cátedra. Muy bien. ¿Y ahora qué mensaje va a llevar usted a sus comuneros? Imagínate. Lo diría el señor Mardonio, no sé quién será ahora presidente de la FADA. No sé, hay tres, cuatro, creo, a la organización de la FADA. No sé quién representa, la verdad. Al menos debe decir al señor ministro. Señor ministro, aquí hay unos tres, cuatro horitas. Hay que escuchar los pedidos y las necesidades de nuestros comuneros de las diferentes comunidades campesinas. ¿Cómo se sienten ustedes? Yo me siento indignado, indignado, indignado del ministro de Agricultura que había venido acá a la UNASAP. Ahora, ¿esta cumbre era para qué? ¿Cuál era el objetivo? Yo, la verdad, desconozco, pero yo, inclusamente, yo he sido delegado por mis comuneros, pero yo quería escucharle al ministro, o que nos escuche a nosotros, como comuneros, como ya le dije, como ya lo he mencionado, nuestros pedidos, nuestras necesidades. Muy bien, ¿serán entonces descontentos? Descontentísimo, Júlio. Muchas gracias, Júlio, por la entrevista.